y la escuela. El nombre es Prieto Luise, mira con esta situación que hay con Pabasto, que no están exigiendo el clave, no están exigiendo más de procesadoras desde las 5, que estamos aquí en Pabasto y no tenemos, mira, la solución de la entrega de comida. Ya, ahora, ¿cuál es la razón de esa paralización? Mira, no están explicando que el sistema, que esto, ahora se está trabajando por sistema. Esto es un desastre, mira, estamos buscando cada, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. ¿Qué pasa? Mira, aquí está el gerente, el gerente dice que tengan calma, pero mira, las situaciones, las madres procesadoras nos dejaron solos lo del clave, porque tienen hambre, mira, ahorita estamos, los directores, por los niños, estamos aguantando para que no entreguen la comida. Ahorita está la situación que, mira la cosa que estamos haciendo, no hay, mira, nos dejaron en espera. ¿No le han dado una hora todavía? Nada, dijeron que si queremos, vamos a esperar hasta que salga el sistema. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades superiores aquí? Se hicieron el acta, firmamos, pero eso va a quedar, mira, quién nos va a solucionar, estamos en espera. ¿Cuántas escuelas firmaron esas actas? Hay como 35. ¿Escuelas que están firmando? Sí, 35 es escuelas. Que están firmando el acta. ¿Qué más les piden aquí? Que tienen que traer también los del clave, creo. Lo del clave, procesadora, un vocero, ¿qué más? Todos están acá. Ajá. Y los camiones, ay, mira, no hallamos cómo hacer, dónde están los directores, los directores de la zona, necesitamos la directora de la zona que nos solucione este problema, porque mira cómo, quién va a solucionar, un director no va a solucionar eso, sino lo eje, todos los directores, tanto de la zona como la de educación, para buscar un mejoramiento a este proceso que estamos haciendo aquí en Pabasto. ¿Nombre? Ah, buenas tardes, mi nombre es licenciado Juan Llavinalco, yo soy el director de la escuela Feliz Ramos Río, ubicado en la comunidad Limón de Parueñas, en Norte. Bueno, en este momento me encuentro acá en el Pabasto del Ejército, sede de distribución de la comida para la escuela, retirando la alimentación de los estudiantes de mi escuela, pero lamentablemente, esta es la hora que todavía los representantes del SENAE, de manera irresponsable, no se han dignado en entregar ni siquiera las actas de la entrega de los alimentos para nosotros poder retirar la alimentación. En consecuencia, prácticamente acordamos que en el día de hoy, en vista pues de que ya es demasiado tarde, se va a hacer imposible la entrega de los alimentos para la escuela de los Eje Norte y Sur, solamente se le va a entregar a la escuela del Casco. Pero esto quiere decir que se está repitiendo nuevamente las irregularidades que se presentó el año pasado, en vista de que en muchas de las ocasiones hubo, digamos, una ineficiencia en cuanto a la prontitud de la entrega de estos alimentos a la escuela. Y esto trae como consecuencia la demora de la entrega de los alimentos, la falta de la alimentación de los estudiantes y también, en muchas ocasiones, el deterioro de algunos productos alimentarios. Lo que genera la merma, pues la cantidad de alimentos, igualmente la cantidad, digo yo, la buena alimentación que deben recibir los estudiantes de la escuela. ¿Qué le piden a las autoridades? Bueno, en este momento nosotros elaboramos un acta en donde le estamos solicitando que sean responsables en el cumplimiento de sus funciones, que respeten la hora y la fecha de la entrega de los alimentos, igualmente que sean puntual en la elaboración de las actas de la entrega, porque parece ser que allí está el meollo de esta irregularidad, la puntualidad de la entrega, el acta, y eso genera el retardo con la entrega de la alimentación. Entonces, en cuanto a la prontitud de la entrega, porque nosotros vinimos para acá sin alimento, tenemos que aguantar sol, hambre, sed, en fin, una serie de calamidades que afecta también nuestro organismo, porque somos seres humanos y también tenemos compromisos y necesidades en otras actividades que tenemos que cumplir, porque de las 7 de la mañana a esta hora, a las 3.30 todavía estamos aquí, en este local, en este sitio, sin retirar la alimentación, y tanto así que hay un grupo que va a retirar hoy y otro para mañana, entonces eso no se justifica, o sea, yo le hago un llamado de atención a la autoridad competente que busque solución a este grave problema para que no se vuelva a repetir, porque afecta, esto es lo que se está viviendo acá, más de 35 escuelas de diferentes carreteros que son los que están haciendo el reclamo, pues, de lo que es el PAE o el SENAE en cada una de las instituciones escolares, ellos ya tienen sus camiones listos, están desde la madrugada aquí y están esperando la oportunidad en que le puedan suministrar, pues, los alimentos. Gracias. Gracias.